No, pero aquí publicó, publicaron los periódicos que iba a 95 años. Muy buenas noches amigos, a propósito es martes, ya son las 8 de la noche con dos minutos, hay una riquísima temperatura aquí en el estado de Colima, que pues déjenle cuento, la más calurosa está aquí de 23 grados centígrados, que está sabrosísima. Y listos y preparados aquí para analizar, junto con Fernando Moreno Peña, usted lo conoce, ex gobernador del estado, y analista aquí en este, a propósito, este espacio que lo vamos a dedicar a lo largo de estos próximos minutos, justamente para ello. Juan Ramón, pues andaba allá en el centro, según me platican. Ah, bueno, es que él es el dirigente de los periodistas, ¿no? Así es, es el dirigente nacional de los periodistas y local. Entonces le tocó estar... Protestar por la muerte de la periodista de Baja California. Así es. Que ya van tres en lo que va del año, tres periodistas. Exactamente. Saludamos a quienes nos siguen, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Aquí estamos listos para comentar. Pues ya estamos preparados y listos. Mire, nosotros veíamos, Fernando, el tema del COVID. ¿Qué está pasando con el COVID? Que ya definitivamente, pues no es un juego, no es broma, pero mientras México está diciendo que tenemos un semáforo verde, aquí en Colima, las autoridades sanitarias están diciendo que es amarillo. Debería de ser naranja. ¿Debería ser ya naranja? Naranja porque cuando estuvimos en rojo, había un promedio de 120 o 130 infectados. Y ahora tenemos, ya llevamos dos días con 260 y tantos, pero porque es fin de semana, siempre baja. Sí. Pero tuvimos 700, tuvimos 600, tuvimos cuatro días de 400 y tantos. En realidad, el semáforo está fallando. O no el semáforo, sino quienes... Quienes determinan. Quienes determinan, quienes toman las decisiones. Y da la idea de que quieren llegar al verde para arrancar bien las fiestas de la villa y otros festejos. Pues ya empezaron las de Tecomán, ¿eh? Tecomán, sí, yo vi ahí los... Basta ver las fotos. Las fotos del palingo. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro, qué bárbaro. Estuvo, uf, enorme la fluencia. Pero mira, mira, este... Hay un decreto aprobado por el gobierno del estado del mes de febrero que no ha sido derogado y que no está... se está respetando. O lo derogan y hacen otro con los nuevos criterios, ¿verdad? Porque de lo contrario estarán actuando en la ilegalidad. Leí una declaración de la secretaria... Mira, ahí está el palenque superlleno. Exacto. Hay una fotografía que lo dice todo. Así se van a poner los hospitales superllenos también. Pero está diciendo en México el señor Gatell que no. Que ya vimos que esto... Ya está cortito, ya se ve la luz del túnel ahí adelantito. Esta pandemia chiquita, ya no... Ya vamos de salida. A ver, no tiene vergüenza el doctor Gatell. Está viendo que el presidente se ha contagiado dos veces. Entonces, le aconsejó el otro día al presidente que podía ya regresar a sus actividades. Se regresó a los seis días sin mascarilla. Y a los dos, tres días de que regresó tuvieron que internarlo y hacerle un cateterismo cardíaco. Por fortuna el presidente está bien. Nos da mucho gusto que esté bien. Pero está claro que el presidente, por las recomendaciones de López Gatell, no cuida su salud. No la cuida. Pero tampoco cuida la de los mexicanos. Y eso es muy delicado. Yo leí el día de ayer y vi algunos comentarios en la prensa internacional de que en Europa la Organización Mundial de la Salud declaró que es posible que en unos días más alcance el 50% de contagiados en Europa, lo que va a generar la inmunidad del rebaño y que ellos ven que va a ir disminuyendo. Ayer también el jefe del programa anticovid de Estados Unidos, el doctor Fauci, que es una eminencia mundial, él es la autoridad gubernamental encargada del COVID, decía que va descendiendo ya en Estados Unidos. Sí, y así está. Y que calculan ellos que en febrero, febrero, es el mes del descenso y marzo el mes ya de la meseta. No, de la meseta, dice. La meseta, pero una meseta a la baja, no una meseta a la alza. Él eso dice, coincide con la Organización Mundial de la Salud, coinciden en que lo que está pasando en África, donde ya se redujeron los contagios, puede ir sucediendo ya en Europa y en Estados Unidos. Y yo creo que en México también. Bien, entonces, a ver, si febrero, dicen los científicos más reputados y dice la Organización Mundial de la Salud, vendrá el descenso, ¿por qué no se esperan un poco? ¿Por qué no restringen ciertas actividades que no son esenciales, que son recreativas? Yo estoy de acuerdo que no cierren la economía, el comercio, porque ya no se aguanta más. El gobierno no tiene programas para los desempleados, como en otros países. Entonces, aquí no se puede ya cerrar otra vez la economía. Pero sí pueden regularse las actividades no esenciales. Deberías. Como son las fiestas, los jaripeos, todo eso, que no es fundamental para... Pero mueve la economía, ¿la economía de quién? Es la pregunta que todo el mundo se hace. A ver, ¿por qué se autorizó una feria de Tecomán? Porque es que mueve la economía, mueve muchísimo dinero. Pero para quién? Yo creo que sí hay que impulsar la economía y los negocios. Pero tú no puedes tener protocolos de cuidado en un palenque... No, no, imposible. ...donde tienes dos mil personas. Imposible. Entonces, si hay el anuncio de que esto va a ir a la baja pronto, ¿por qué no esperar? Si te esperas diez días, puedes tener ya otro ambiente, un descenso que puede ayudar. Hay que recordar que el pico alto que se está dando de contagios viene de Año Nuevo. Sí, sí. Los que están falleciendo de ahí vienen, vienen desde la Navidad porque se contagiaron y no son quince días. Entonces, se prolonga y fallece la gente. Aquí en Colima ya hay catorce, quince fallecidos del primero de enero a la fecha. Sí, sí. Si el otro día hubo ocho, creo que ayer hubo dos. Ha sido el más alto, ha sido el más alto. Sí, entonces va como trece o catorce. Entonces, no son menor la cantidad. Uno ya es mucho. Entonces, ¿por qué no se cuidan? ¿Por qué no esperan? Hay medicamentos que están escaseando. Porque hay mucho contagio y hay mucho consumo de medicamentos. Y como el gobierno ya no regala los medicamentos, como se decía antes con el Seguro Popular. Ah, sí. Como ya no los regala, entonces ahora se compran y se escasean los medicamentos. El gran problema. Hay medicamentos que no los encuentras, que tienes que comprar, de acuerdo con tu médico privado, comprar porque es posible que se acaben, se agoten. Te digo que eso me consta que está sucediendo. Igual que las pruebas. Bueno, ya las pruebas, este gobierno ya demostró. Este gobierno ya está probado que no le gustan las pruebas y no quiere gastar en eso. Entonces, si hay 500 contagiados, no es porque esos sean los contagiados que existen. Es el número de contagiados que se han detectado en una prueba. Los demás que no se hacen pruebas no están detectados. Leía una declaración hoy de la Secretaria de Salud, aquí en Colima, donde dice que ahorita estamos en amarillo. Que ella cree que nomás esta semana y que la próxima pasaremos al verde. ¿Cuál criterio? ¿Por qué dice que vamos a pasar al verde? Luego dice, es que ya cambiaron los criterios de los colores del semáforo. Ahora ya no importan los contagios. Pues, ¿cómo no? Si los contagios es lo que se trae en la enfermedad y es lo que la transmite. ¿Es el punto toral? No, dice, lo cuentan ahora los fallecidos y los hospitalizados. Ah, vaya. Bueno, eso no es un dato importante porque no hay muchos fallecidos ni hospitalizados. Afortunadamente. Afortunadamente, porque hay una vacunación. Sí, sí. Hay una vacunación, entonces tiene una lógica. Sí. Sí, pero el gobierno no quiere reconocer cifras altas, por eso no hacen pruebas. Dice un funcionario, es que si hacemos muchas pruebas nos van a salir muchos contagiados. Y pues no les conviene porque la gente se alarma. Salen las cifras reales. Pero la gente no se alarma, mira, ahí estaba el palenque lleno. Exactamente. La gente no se alarma. Pero la pregunta vuelve a ser la misma. La feria no se detuvo, la feria de Limón está activa. A ver, la de Colima se suspendió. Bueno. ¿O no? Sí, sí se suspendió. Y había menos contagios, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Ah, bueno, había como una. Pero había más muertos. Sí, pero había. Porque no había, no, la vacunación no estaba en su buen nivel. Exacto. Sí. Había menos muertos, digo, más muertos, pero menos contagiados. Ahora, si el gobierno reconoce, porque ayer lo dijo López Gatel, el 78% de los internados no están vacunados. Esta es la pandemia de los no vacunados, dice. ¿Está bien? Bueno. A ver, si el gobierno está reconociendo que los que se ponen graves son los no vacunados, entonces yo les pregunto con sus mismos argumentos, si es así, ¿por qué no vacunan a los niños? Y luego dicen, con su sapiencia, el doctor Gatel, no, es que los niños no tienen problemas y se contagian. Tiene razón. Sin embargo, en el mes de enero aumentaron 15.200 niños contagiados en el país. Sí, sí. De 200 y tantos mil que había, que se habían registrado, que se habían contagiado. En enero nada más, 200, perdón, 15.000 más, 15.200. Tienen razón, el niño se alivia pronto, normalmente es asintomático, pero ¿cuál es el problema de los niños? Por lo que urge vacunarlos. No porque les pase algo, no, porque ellos son factor de contagio. Y que van a transmitir. Tú al niño lo abrazas, lo besas, lo acaricias, lo apapachas a tu nieto, a tu niño. Sí, las mamás a los niños, son fuente de contagio para la gente grande, por eso hay que vacunarlos, porque son fuente de contagio. Bueno, pero ya se empezó a hablar de la vacuna a los niños. Bueno, a ver, en Estados Unidos ya está la vacuna, desde los cinco años. Ya empezaron, cuando menos, a decir que pudiera ya empezarse a explorar. No, pues es que, ¿qué están esperando? Lo de diario. Deja primero pagar las obras y a ver lo que quede, compramos medicamentos y vacunas. Mira, mira, el año pasado, 27.000 millones no se ejercieron en el sector salud. Uy, únicamente el Seguro Social ejerció 3.000 más de lo que tenía programado. Pero Salubridad y el Issste, la Secretaría de Salud y el Issste, 27.000 millones menos el año pasado. ¿Cómo te explicas? No, dos. ¿Sabes cuáles son los programas que menos recursos aplicaron? Salud. Los de vacunación. En la salud, los de vacunación. Horrible. Entonces, yo creo que debe de haber una actitud diferente de los funcionarios de salud. Oye, está interesante, fíjate este comentario respecto a esto que estás tú comentando. Dice Susana García, el gobernador de Nuevo León llevó a los niños. Al otro lado. A la frontera a vacunar cuando se quiere, se puede. Exactamente. Bueno, nosotros tenemos la frontera muy lejos. No, definitivo, está imposible. Pero podemos comprar las vacunas, se puede. Bueno, se puede, la van a dejar aplicar, esa es una pregunta también. No, porque quieren ellos ponerte la vacuna y decirte, mire, esta vacuna te la manda el presidente. Oye, ¿y qué número de credencial de elector tienes? A ver, ¿ya tienes credencial de elector? Déjame verla. Ah, no se te olvide que esta vacuna te la manda el presidente. Entonces, eso es lo que quieren hacer. Están politizando, pero se les va a revertir y se les está revirtiendo muy duro, ¿no? Porque las filas que ves en la Ciudad de México y la inconformidad de la gente. Aquí creo que en el seguro, o sea, en las villas se pelearon, ¿no? Sí. Hubo un, el, una rilla hubo un... Ya si llegas a la violencia, si los ciudadanos llegan a la violencia contra las autoridades porque no están haciendo bien el programa, cuidado. Y sí. Pues está interesante... Pero yo sí creo, y es una opinión en base a lo que leo. Y leo gente que está informada y gente que sabe. Febrero será de descenso. Vamos aguantando ocho días, hombre, a llegar a febrero con un cuidado intensivo. Hoy estamos a, ¿ya qué? A veinticinco. A veinticinco. Faltan para el día cinco de febrero. Seis días, faltan seis días. Para el cinco de febrero. Y hay un puente el día siete, ¿no? La fecha más importante en la villa, Villa de Álvarez. No, el dos de febrero es la más importante en Tecomán, es el día de la Candelaria. Pero en Tecomán, ya te podrás imaginar esa romería, igual que sucedió aquí. Digo, yo creo que no puedes cancelar una fiesta como la de la Candelaria. No. Donde la gente vaya a la iglesia. No, simplemente se manifiesta. Pero otra cosa es la iglesia, otra cosa es el palenque. Bueno. Otra cosa es el palenque. Totalmente. Lo de la iglesia, aunque lo cancelen, la gente va a ir. Sí. Y van a hacer el... Sí, pero el gobierno puede ordenar a los del palenque, a ver, programen, reprogramen las fechas. ¡Uh! ¿Por qué no? Hay dinero por medio ahí, estoy segurísimo. Ah, ¿vale más eso que la salud de la gente? Pues a lo que se está viendo. Ahora, si nada más se contagian los que van, está bien, pero todos esos van a contagiar a muchos, ¿eh? Sí, van a reproducir. Ese es el tema que preocupa. Es transmisón, transmisión. Ese es el tema que preocupa. Pues falta todavía un rato, primero vámonos a Tecumán y luego terminemos en Villa de Álvarez. Para aquellos que no se contagiaron en Tecumán, tienen la oportunidad de hacerlo en Villa de Álvarez. Sí, pero mira, los números cuentan y cuentan para una autoridad. En Colima estamos arriba de los 5 mil contagiados. En el gobierno pasado nunca llegamos a 4 mil. Nunca. Y andamos arriba de 5. Ahorita andamos arriba de 5 y medio, creo. No sé cuántos serían hoy, pero hoy van a ser unos 420. Todavía no salen. A nivel nacional fueron 44 mil. 44 mil. Aquí van a ser entre 350 y 400. No ha llegado, ¿verdad? El dato. Todavía no llega el dato. Pero no tarda, ¿eh? Esa es la hora. Del IMSS. Ah, ¿es el del pleito del IMSS en la Villa? Sí. El del días pasados. Oye, qué sucias están las sillas. Mira, manchadas. ¿Y es el hospital nuevo que hizo Peña Nieto ese? Sí. Sí. Pues mira cómo está. La clínica. Ah, la clínica. ¿No es el hospital? Sí, el que está en la Villa. ¿El grande? ¿El hospital grande? Sí. El Uru. El Uru de allá. Pero mira qué sucio se ve. Bueno, pues... Desgastado. No, pues desgastado. Ni ganas dan de ir. Pues no. Yo creo que va el que de plano tiene la urgencia de ir. Y hay un problema ahí. Volvemos a lo mismo. Si los médicos no están enfermos, las enfermeras, alguien está enfermo y la planta laboral de ese turno se va al piso. Luego entonces llegas tú y ves un filonón ahí para que te atiendan y tú con tus dolencias y tus molestias es lo que ocasionó el punto toral de la riña. Empezaron a reclamar, a hacer reclamos, 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 se subieron de tono. De aquel lado también no tuvieron la cordura de mesurar el trato y ser muy grande. Yo creo, para concluir el tema, que febrero será un mejor mes. Pues ojalá que sí. Y que marzo también. Pues lo importante, incluso les recuerdo a aquellos que no han visto las fechas, hoy, desde ayer están vacunando ya el refuerzo. A los de 40 años adelante le están poniendo el refuerzo. Sí, el refuerzo. Así que, pues por favor, ojalá que no... No, pero aprovechenlo y pónganselo. No, urge que lo tomen en cuenta y vayan y se vacunen. Para aquellos que todavía no creen, sorry. Ojalá que no se enfermen. En lo que estoy de acuerdo es en lo que dijeron hace días las autoridades. Si tienes síntomas de gripa o de garganta, ya no te hagas la prueba, atiéndete ya. Empieza. Empieza, porque en primer lugar, no es fácil hacerse las pruebas ahorita. No, pues ¿cómo? ¿Dónde? Entonces, empieza a medicarte, porque ya no hay que dejar tiempo, porque si dejas correr el tiempo, aunque estés vacunado y te atiendes tarde, tienes problemas. Pues lo importante aquí es que ya los famosos CIMIs, porque decirte de la medicina oficial, la institucional del Seguro Social, de Salud o del Issste, pues ya tiene sus deficiencias porque no le alcanza ni para su gente. No, no, pero no. No alcanza. No hay medicamentos. Pero, como tú dices, si tú tienes un síntoma, pues vea, aunque sea el CIMI, pero no te automediques, que ese es un problema que está sucediendo. Sí, mira, acaba de dar a conocer la Secretaría de Salud del gobierno federal, que únicamente lograron licitar los medicamentos para el 2022. ¿Sí? Para este año. Para este año, en un 52%. O sea, te están anunciando ya que va a haber un desabasto del 48%, y sin embargo el presidente dijo que iba a llenar las bodegas de medicamentos. Ajá, pues sí se llenaron, pero no de eso. No, no, no. No se llenan. No de eso. No. Mira, lo bueno es que el presidente hoy, hoy repite, ayer creo que lo hizo y hoy lo repite. Lo bueno es que está sano y que está bien. Que está sano. Bueno, está bien. Se fue a jugar ya béisbol o algo parecido, que porque iba con una vestimenta béisbolera, con su cachucha, con cubrebocas, o ahora sí cubrebocas, y una vestimenta béisbolera. Hoy le toma, por ahí creo que el Universal, saca una fotografía de él, donde va y dice presuntamente que iba a jugar béisbol o algo parecido del béisbol. Eso quiere decir que está el hombre ya en facultades, pues recuperándose. Yo no creo que sea lo correcto. Yo creo que el presidente se debe de cuidar. Bueno. No le debe hacer caso al doctor Gantel ya. Este, el presidente ha sido de los pocos presidentes que se han contagiado dos veces. El tema, el mal manejo del tema de su cateterismo es delicado. Porque un presidente de cualquier país, el tema de su salud es de seguridad nacional. Sí, claro. No es el caso. El presidente conserva su salud, toma sus decisiones, pero ha habido en la historia presidentes que han tenido padecimientos de salud. López Mateos fue uno, que había tenido problemas de aneurisma, tenía fuertes brazos de cabeza y tuvo problemas serios. Ahí está. John F. Kennedy también. También John F. Kennedy tuvo problemas. De salud. Delicados, tenía problemas renales y tenía problemas en la espalda muy delicados. Entonces, el presidente ayer, digo, el otro día fue muy claro, fíjate, y eso preocupa porque dice el presidente. Me hice una prueba de esfuerzo, de rutina. Sí, 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 claro. Esa es de rutina. Y los médicos determinaron que me practicara, días después, un cateterismo. Que ya no es rutina, rutina. Dice, pero luego, luego me da el COVID. Eso fue el 10 de enero, le da el COVID y ya no se hizo el cateterismo. Quedó pendiente. Entonces, le quedó pendiente casi 20, no, 10 días, 11 días el cateterismo. Mientras salió el COVID. Entonces, sale del COVID a los seis días, ya está frente a las cámaras, recibió a la secretaria de Energía de Estados Unidos, sin cubrebocas. Y luego le practican el cateterismo. Pero, ¿qué es lo que pasa? El vocero presidencial, Jesús Ramírez, a las 4.15 de la tarde, dice, el presidente ingresó al Hospital Central Militar a realizarse un procedimiento, no, a realizarse una revisión de rutina programada textual. 4.15. Y luego el secretario de Gobernación sale y dice, el presidente entró al Hospital Militar a las 10.30 de la mañana. O sea, el vocero presidencial, pasaron seis horas y media para que diera la información. Él, secretario de Gobernación, la da también ya tardecito, pero dice, desde las 10.30 entró al hospital. ¿Sí? Y dice, le practicarán un cateterismo. Y el otro, dice, una práctica... Práctica... Rutinaria. Rutinaria, programada. Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, si ellos dominan la información, si todo el día están en las mañaneras y en los espacios, ¿por qué no le informan a la gente cuál es realmente la salud del presidente? Meten suspicacias, generan dudas... La especulación. Y especulan. Es un deporte favorito en México. Y luego el presidente les corrige la plana a todos, porque cuando sale y ya da una conferencia de prensa, dice que desde antes del 10 de enero de que se contagiera, ya estaba programado lo del cateterismo. Ya estaba previsto. Entonces, ¿y qué es lo que surge? Pues la especulación sobre su enfermedad. ¿Sobre qué le hicieron? Pero el presidente, muy inteligente para estas cosas, crea el distractor del testamento político. Sí, pues. Para que la gente ya no hable de la enfermedad. No. Ni hable de otras cosas. Hable del testamento político. No, del testamento político. Entonces dice, mi historial médico, y él lo dice, y además su historial médico es el siguiente. En 2013, en diciembre de 2013, le dio un preinfarto, él mismo lo dice, y en el ABC creo lo atendieron. Y salió bien. Y luego tuvo un problema de los nervios acá de la columna, tuvo un problema posteriormente. Y luego, en el 21, enero del 21, hace un año, 24 de enero del 21, se contagia por primera vez. Y luego, creo que después o antes, no recuerdo, se hace un esguinge en el pie jugando béisbol. También lo intervienen así rápido. Y ahora, el contagio del COVID y luego, el cateterismo médico, cardíaco que le aplican. Son cinco eventos. Recordemos que en el 13, él ya no fue a la toma de la Cámara de Diputados o Senadores para protestar en contra de la reforma eléctrica que probaba el gobierno de Peña, porque estaba delicado de salud en esa ocasión. Entonces, dice el presidente, por mi historial médico, yo debo ser responsable. Bueno, pues que se cuide con el cubrebocas, es la mayor prueba de la... Es el cubrebocas porque tiene su problema cardíaco, él mismo lo reconoce. Entonces, se debe de cuidar. Ocupamos al presidente hasta septiembre del 24, que termine su gestión. Entonces, él dice, para garantizar la gobernanza en el país, si llego a fallecer, he hecho ya mi testamento político. ¿Qué es eso? Entonces, la gente dice, a ver, el presidente anda promoviendo todo para que lo ratifiquen en el mandato. En marzo, exactamente. Testamento. Y simultáneamente anda haciendo testamento porque dice que se puede morir. Entonces, ahí hay una contradicción. Le debes decir a la gente, yo estoy sanito completamente y no va a pasar nada y por eso quiero que me ratifiquen en el cargo. Eso sería lo lógico. Sin embargo, dice, quiero que me ratifiquen, voten para que yo me quede. Ah, pero ya hicimos el testamento por si la naturaleza, el Creador, dispone de otra cosa. Pero no dijo nada más allá de qué lo integra o qué es esto. No, bueno, es que es un gran distractor. Todas las columnas políticas ya se refieren al testamento. Porque el presidente dice, en la entrevista que está grabada, que se publicó, es que yo debo ser responsable de que estoy transformando el país y si fallezco, aunque creo que no, dice, y ojalá no, haya gobernabilidad. O sea, el presidente cree que no sabemos los mexicanos qué se tiene que hacer. Exacto, y que la ley no lo dice. O cree él que la constitución, en el artículo 84, no señala quién sustituye al presidente cuando falta definitivamente. El ABC de seguir. Está muy claro en la constitución. Entonces, dice, voy a dejar mi legado, porque quiero dejar ahí escrito qué quiero que se haga. Exacto, dice el mensaje que acabo de dar. ¿Qué es lo que se va a hacer? Ojalá no pase, ojalá no. No, 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 no. Pero si llegara a pasar, como él mismo lo afirma, pues lo que va a pasar es que lo sustituyan, conforme a la ley. Exactamente. El presidente, el expresidente Lázaro Cárdenas dejó un testamento político, pero lo dejó en 1969. O sea, lo hizo el testamento casi 30 años después de que dejó el poder. No habló antes. ¿Cómo cree el presidente que quien lo sustituya le va a hacer caso y falta que diga quién va a ser el albacea, quién va a administrar, quién le deja Palacio, quién le deja la mayoría de la Cámara de Diputados? El ángel de la independencia. Eso, eso, pues no, no está bien, pero es un gran distractor. Lo hace el presidente estratégicamente. Exacto. No lo hace, no creas que lo hace por otra razón. No, pues no está bien. No, no está bien. Él lo hace pensando en eso, en distraer y que la gente esta semana no hable de su enfermedad, hable de su testamento. Y ya los que lo siguen a morir, pues está bien que a ellos les deje una indicación de qué van a hacer. Pero a todos los demás mexicanos, hay que recordar que de 93 millones de mexicanos que están en el padrón, nomás 30 votaron por él, 63 no. Entonces a los 63 no les va a decir en medio de un testamento. Esto es lo que yo quiero que se haga una vez que llegara. No, no, se trata de la presidencia, no se trata del reinado. Pero es una buena estrategia, porque los que lo siguen mucho, pues están al pendiente de qué sigue, qué hay que hacer. Qué hay que hacer, como Lenin. Lenin dejó un testamento que nadie le hizo caso. Sí, nadie le hizo caso. Pero bueno, por lo pronto, fíjate, también como distractor... Fidel Castro dejó un testamento. Me llevó, al menos a mí me llamó la atención, que ahora en las mañaneras se esté promoviendo a los candidatos que van a sustituir en el sindicato de Pemex a la persona que está ahorita en la dirigencia. Pero que sea ahí en la mañanera, en donde, a ver, vengan, díganme. O sea, está interviniendo el gobierno federal en la elección de un sindicato. Yo voy a ver... Pasen aquí, aquí están los sinodales. ¿Sabes quién va a ser el líder del sindicato? ¿De los que han pasado? De los petroleros. Por eso, ¿de los que han pasado? Pues de los que están o han pasado, sí. Se llama Ricardo Aldana. A ver... Porque la única doña que le echó flores y carambazos a todos fue la del otro día, una señora... Una dama, pero no supe más. No, va a ser Ricardo Aldana. ¿Él es el más abocado o el que es...? Porque él es gente de Carlos Romero de Champs y Carlos Romero de Champs controla, sigue controlando el sindicato y ganó todas las elecciones de las 36 secciones que son las que votan. Pero, ¿no se te hace curioso y, pues, bueno, novedoso, llamémoslo de esa manera, el que se intervenga un sindicato de esa forma? Por lo que se me hace... Digo, el presidente está en su derecho de intervenir. Me extraña del sindicato que se deje intervenir. Pues usted también no lo quiere contrariar. Tal vez eso, ¿no? Sí, está bien. Mira, me invitaron ahí a la mañanera que exponga mi plan de trabajo, que diga, ah, pues, bebe. ¿Eh? De bebe. Es Ricardo Aldana. Ha sido dos veces senador, dos veces diputado y tesorero del sindicato nacional. Va a ser el nuevo dirigente. Lo veremos pronto. Bueno, por lo pronto, a ver... Ah, amenaza que si hay más, van a estar nuevamente en la mañanera. Son 20 y tantos candidatos. Ahí se los va a llevar a todos a la mañanera para estar... Sí, pero... Promoviendo. Va a estar interesante también eso porque, pues, algo inédito. A lo mejor aquí en Colima reflejamos o replicamos eso, ¿no? En las dirigencias de los sindicatos, del Magisterio, del Seguro Social, de los demás. Que se los lleven, pues, a algunas de las presentaciones que se hacen de gobierno. Y digan, a ver, miren, estos son los usodichos. ¿Tú crees que Chela Larios lo va a hacer? ¿Los maestros lo harán? ¿Crees que se dejen hacerlo? Bueno... No, pues, yo creo que sí. Algunos sí. Algunos dirigentes sí. Porque la que está más cercana es el cambio aquí en Colima, la dirigencia de la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero no van a hacer esto. ¿Tú crees que Lolita, la de salud, se... La de la FEDSE. Ah, es la FEDSE. ¿Están de salud también, no? Y de salud, de las dos. ¿Crees que va a aceptar? ¿Que la lleven de una mañanera a que presente su plan de trabajo? ¿O qué? Hagan sus apuestas, señores. No, no, no. Es que eso no va a funcionar así. Pues está... Te repito, para mí se me hizo interesante que estuvieran presentando en un programa nacional en donde se supone, pues, están informando... Pero hoy martes es el día de la mañanera de salud. ¿Le dio prioridad a eso que a la salud? ¿O fue ayer? Ayer. Ah, ayer fue, ayer lunes. Ah, entonces sí está bien. No, no, no. Hoy sí le dedicó a la salud y bueno, pues ya sabemos las consecuencias y los resultados. Que, por cierto, insisto, no han llegado todavía el... parte de hoy, ¿verdad? El nacional ya 44 mil y 400 y tantos muertos. Es el más alto de los últimos 25 días. ¿De toda la estadística que ha estado... No, del año es lo más alto en muertos. ¡Guau! En contagios no, en contagios son 44. Ya llegamos a un día 60, otro a 50 y otro a 47 mil. Pues qué pena, ¿no? Te acordarás que, pues lo decíamos, volvimos a hacer cero a cero. En Colima estábamos cero a cero. Cero fallecidos, cero contagiados. Llegó, llegó, llegó un día, sí. De la noche a la mañana nos fuimos a 200 y tantos. A ver, permíteme saludar a Glenda López. Buenas noches, es un gusto escucharlos. Un afectuoso saludo al licenciado Fernando Moreno. Alma Iglesias, igual, saludo Fernando Moreno. Peña. Gracias. Un gusto escucharlo con todos sus conocimientos. Patricia Cantú, muy buenas noches, mi estimado licenciado Fernando Moreno. Lista para acompañarlo en esta interesante charla. Ah, es de Minatitlán. Un abrazo hasta Minatitlán. Donde ya parece ser que hay un paso ahí medio provisional, medio, medio, todavía no completo, pero que ya les da chance de estar no tan alejado de irse hasta Manzanillo. Alma Iglesias, ¿qué vacunas es la más recomendada que no tenga consecuencias? Yo creo que la vacuna más recomendada es la que le toque. Y la que haya. Y la que haya cuando le toque. Todas las vacunas son aprobadas por el mismo organismo. Si el organismo de la COFEPRIS en México aprueba la Pfizer, es el mismo que aprueba la Sputnik y es el mismo que aprueba las otras. Bueno, pues ahorita. Lo que me preocupa es que el secretario de Salud anunció que en marzo, más o menos, le vamos a comprar a Cuba la vacuna. Es más, ya la aprobó la COFEPRIS, la vacuna cubana. Y que esa la van a poner como refuerzo. ¿Cómo se va a llamar? ¿La Mojito? No, déjame ver, no tengo el nombre ahorita. Nomás va a faltar eso, que le pongan la Mojito. Pero ya la aprobó la COFEPRIS. Asela Ochoa dice, buenas noches, Asela Ochoa. Buenas noches, bendiciones, gracias. Gracias. Susana García, el gobernador de Nuevo León, llevó a los niños a la frontera a vacunar. Ya lo habíamos comentado. Águila, Águila Sá, ojalá lo escuche su hijo que andaba en la cabalgata del trapiche. Ojalá me oiga. Ojalá. Pero acuérdense que los padres decimos y los hijos, quién sabe. Chela Ochoa, buenas noches, bendiciones. Raúl Mercedes Lares está viendo el programa, gracias Raúl. Maile Anguiano, buenas noches, excelente programa a propósito. Y es un gusto escuchar al licenciado Fernando Moreno Peñas como mejor político. Guillermo, 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 Guillermo Flores. Dice el secretario de Salud que... Que te pongas vaporrú y tomes té. Bueno, pues fue de la... Pues no se diera broma, chascarrillo, o sea, de adeveras, pero lo dijo el presidente. Rosa Granados, saludo desde California. Ah, mira qué bien. Un saludo con mucho gusto desde acá de Colima. Saludos. Saludos hasta a todos ustedes. Bueno, pues es parte también acá, dice... Aquí hay más. Dice, el lunes en el liste de Manzanillo no pudieron hacer las pruebas. Había unas 30 personas esperando atención. Solo mandaron a la gente a su casa y que regresara el miércoles. También aquí nos dicen que... Luis Pérez, siempre es un gusto escucharlo. Licenciado Fernando Moreno Peña. Sobre todo hablando de diferentes temas de interés para todos nosotros. Luis Alberto Cruz Torres, saludos al licenciado Fernando Moreno. Saludos. El mejor gobernador. Pris García, un saludo para ti. Celia Pérez, Pepe Farrusca, también te mandamos un saludo. Saludos. Amigo, con mucho gusto. Pues le cambiamos al tema si quieres. Mándeme. Le cambiamos tema. Pues nos vamos a... ¿Qué te parece al incidente de hoy? Ya ves que movió muchísima... ¿Pero cuál incidente? ¿Qué incidente hubo? Pues en la mañana, parece a las 9 de la mañana, empezó a correr el rumor de que había un motín en el... Ah, no, bueno, pero ese no fue incidente. Bueno. No, no, no. El comunicado de gobierno que se emitió, dice que hubo un incidente que fue, al final, estuvo controlado. Pues, pero eso fue en el papel. Fue un incidente en el papel, pero en los hechos... En la realidad, al final, hay 9 personas fallecidas. Y 7 heridos. Y 7 heridos, exactamente. Así que la situación, pues ya hasta México ya lo manejó. Yo vi en varios noticieros nacionales, pues que somos nota nacional con eso. Sí, nos fuimos a México a la nota nacional. Somos nota nacional y es un hecho muy delicado, muy lamentable. Le dio una declaración también de la Comisión de Derechos Humanos. Sí, también ya se emitió una declaración. Sí, entonces, pues es lamentable porque es un riesgo que existe siempre. Sí, al interior de un penal. No, nadie me escapa a eso. A mí me tocó un motín. En el gobierno de Nacho también hubo, en los otros gobiernos también. Pero ninguno con esta dimensión... Tan sangriento, ¿no? De tan sangriento, tan mortal. De 9... 9 personas fallecidas. 9 personas muertas y 7 heridos. Yo creo que es el más alto en el daño... Todas las víctimas cuentan, una, dos, los que sean. Pero es muy delicado. Pues fíjate, algo curioso que comentaban, al menos que yo lo escuchaba, es que repartieron a las personas lesionadas, heridas y... Diferencias hospitales, ¿no? Unos los llevaron al hospital regional y otros los llevaron al hospital del Seguro Social. Pero ya te podrás imaginar, al menos ese fue el comentario de la gente, pues no asustadas, asustadísimas, de que les llegaron a los que estaban ahí en espera, sobre todo los de emergencia, los del COVID, los de esto, aquello... Y llegaron, pues, soldados de todo tipo de fuerza policíaca, con los heridos, para que fuera ahí donde se les atendiera. No, bueno, pero yo creo que sorprendió la gente, porque... Sí, sorprendido. Las autoridades de los hospitales son avisadas, porque incluso son llevados en ambulancias. Entonces, si la autoridad le llama a la ambulancia para que concurra al Cerezo, a recoger a alguien, se supone que en ese inter está avisado el hospital. Porque tienen que llegar al hospital y tener los espacios, incluso tener el recurso humano disponible. Y los empiezan a llamar a los médicos para que acudan en auxilio cuando pase una cosa de estas. Pues la mayoría fueron al Seguro Social, la mayoría de las personas que... A mí alguien me dijo que estaba en una cafetería ahí cerca del hospital regional, que llegaron como siete ambulancias al hospital. Sí, ahí llegaron unos. Allá se llevaron a los más graves. Los más graves. En fin, insisto, el resultado, ese sí es la verdad, nueve personas fallecidas y siete personas heridas, en lo que se llamó, pues, este... Gente que cuando yo era gobernador, sucedió un hecho de esta naturaleza. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, dio la instrucción de que unas personas que estaban detenidas ahí en el Cerezo, fueran cambiadas a un penal de Jalisco. O sea, de alta peligrosidad, entre comillas. Sí, eran de alta peligrosidad y Gobernación ordenó que fueran trasladados. Y eso generó una reacción al interior del penal. De por qué se van. Por qué se los llevan, a dónde van. Y muy temprano, a las siete de la mañana, de un día, se hizo el operativo. Entonces yo convoqué en la Casa de Gobierno al equipo que se encargaba de eso. Iba el director de la Organización Social, el director del Cerezo, el secretario de Gobierno, el jefe de la Policía Estatal, que era Sendejas, el procurador, que era Sam López, el licenciado Romero era el director del Cerezo, Jesús Toscano, en paz, descanse, ambos, era el director de la redactación. Entonces, los convoqué yo, tempranito, en cuanto supe del incidente, y ahí en la reunión, el procurador dijo, si el gobernador se autoriza, yo me hago cargo de resolver el problema. Entonces, volteé a verla todos y todos asintieron, dije de acuerdo. Entonces, eran como las siete y media de la mañana. Y dijo el procurador, vamos convocándonos nuevamente aquí, señor gobernador, si le parece, a las nueve y media. Casi dos horas después, aquí mismo. Y ya le dijo al del Cerezo, déme una relación de todos los cilindros de gas, con su ubicación. ¿En qué zonas hay cilindros de gas? Saber si hay alguna bomba que ocupe gasolina, saber si hay gasolina. También. Le dijo, yo quiero a las dos todo eso, quiero un planito que me señale dónde están los cilindros de gas. Y pidió otras cosas. Entonces, les dije yo, nos vemos aquí a las nueve y media. A las nueve y media llegaron y ya el procurador ya tenía un plan. Este lo primero que hizo fue me entregó un sobre. Me entregó un sobre. Y lo puse yo a un lado. Y me dijo el procurador, Sam, ábralo, ábralo, ábralo. Para que lo leas. Le digo, luego lo leo. No, 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 léalo de una vez. Y le pediría que lo hiciera en voz alta. Ah, caray. Ah, muy bien. Entonces, lo abro y decía, ¿no? Sé gobernador, jurado de tanta. Por medio de la presente le expreso mi voluntad y decisión de separarme del cargo de manera definitiva. En virtud de que los hechos del Cereso, que tuvieron un inicio de un motín en tal horario a la cierta infracción, en su resolución desbordó a los mandos y como responsable le presento mi renuncia con carácter irrevocable. Ándale. Yo ya me voy. Entonces, dije, a ver, a ver, a ver, a ver. No. No, no, no. Pues yo confío en que usted lo va a hacer bien. Es necesario, me dijo. Que le presente anticipadamente la renuncia porque no sé cómo va a terminar. Ah, bueno. Y yo le pediría a todos los demás que están aquí que también le entreguen un sobre igual. y alguno de ellos me dijo, ¿se la mando luego, no, gobernador? Luego dice el procurador, no, de una vez. Señor gobernador, ¿tiene secretaria? Sí, tengo secretaria. Dice, pues que que las redacten para que las firmen todos. De una vez. Y yo ya de ver la secretaria, dije, hágate, seis copias de estos porque van a firmarlos aquí todos los señores. ¿Y qué pasó? Bueno, no renunció. Pues no. Pues no, sabemos que no. Fueron a... ¿Y él y los otros? Fueron a resolverlo. ¿Y cómo lo resolvieron? Bueno, falleció una persona nada más. ¿A qué entonces? Sí, no había fallecido nadie cuando se armó el motín. Y como, y en la resolución del tema falleció una persona. Y es que en las cárceles o los cerezos de ciertas características de casi 50 años me dijeron en aquel entonces y ahora no lo sé hay una línea que se llama la línea de la muerte que está cinco o seis metros antes del muro. Antes del muro, exactamente. Entonces, quien brinca o quien pasa esa línea le dispara. El que está arriba le dispara inmediatamente. No creas que le dice ¡Ey! ¡Regrésate! ¡Te brincaste! ¡Vete para allá! No. En cuanto se brinca ¡Paz! Le hacen un disparo de advertencia. No. Según la vez pasada con Nacho acuérdate que también hubo una situación similar. Ah, le advirtieron. Y le aventaron balazos de advertencia. y de ahí partió para que empezara a bajarse el asunto. ¿Quién sabe hoy? No, en aquel en aquel entonces no advertían. Si brincas te vas. El señor Sam no No, no, Sam no. No advertía y hubo un fallecido que se brincó. Pasó la línea pues hay un cable. Sí, sí, sí. Y entonces le dispararon y se arregló pronto el tema. No llegó a mayores. Sí, gobernación dio marcha atrás en su decisión también. De llevarse. De trasladarlos. ¿En este momento será eso lo que está ocupando? No lo sé. ¿Hacer una depuración? No, no lo sé. ¿O de qué manera podemos En aquella ocasión fue un hecho externo? Una decisión externa provocó. Sí, el anuncio. Ahora no lo sé si sea un hecho interno o sea una decisión externa que haya generado ahí un tema o una vamos a ver vamos a ver cuál es la información que nos dan las autoridades de este llamado incidente. Exactamente. Por lo pronto nueve personas fallecidas siete heridas y pues toda una situación muy lamentable muy lamentable todos todos lamentamos nadie quisiera que sucedieran estos hechos pero pues así sucede en los en los cerezos ¿no? Pues sí. Siempre hay el riesgo de que parece que encontraron armas ¿no? Pues eso es lo curioso que hay fotografías que de dónde salieron quién sabe cómo tienen celulares cómo tienen armas cómo 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 te preguntas tú. Vamos a ver cuál es el el contenido de la información leí un boletín porque decían que iban a estar los escalonados leí un segundo boletín donde decían que gracias a la oportuna intervención de las autoridades se logró controlar ¿no escaló más? No pues este imagínate si no hubiera habido una intervención oportuna pues hubiéramos se hubieran sumado más ¿no? Seguramente habría un número que fue oportuno fueron nueve y siete heridos que no es una cifra menor no no es una cifra menor lamentablemente a todos nos debería preocupar que eso que eso pase fíjate que quería comentar un tema alusivo a un artista colimense que falleció ayer que es Gil Garea sí Gil González Gil González Garea con una obra importantísima es un artista importante este él no era de Colima eran de Michoacán pero se vinieron a vivir aquí su papá tenía un rancho en Tecomán sí el señor González y tenía otros hermanos esas fotos este son de pinturas son de pinturas que él hizo él tiene una serie de toros regresas a la anterior ¿no? a la anterior ese es un original de él sobre toros ahí está un toro en medio luego sigue otra igual sobre otro toro y luego tiene también esos son son este acuarelas de él originales sobre peces estos ya son caracoles luego tiene una tortuga tiene como unos 20 cuadros de estos de peces muy importantes son originales este toro que está en la pantalla lo hizo lo replicó se hicieron 100 copias abajo tiene el nombre que se lo puso él dice el toro colima ese esa obra Gil participó en un concurso de Televisa que se llamó pinturerías era sobre toros y ganó el primer lugar nacional con esa y dice el toro colima con esa obra le dieron el primer lugar en Televisa en el concurso de pinturerías pues ya como en los 86 87 entonces durante mi gobierno en la parota que se imprimían este tipo de obras se imprimieron 99 de estas o 100 creo ahora las que yo llamaría obras urbanas son las que más pudiera en un momento dado haber identificado con la gente estoy hablando del tubero el tubero lo hizo la del bate la del bate también el arriero el arriero también son obras de este señor y él era también escultor yo tengo unos perros son los cuincles un día los voy a mostrar los hizo él son unas joyas en metal en cerámica 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 en colores preciosos un gran un gran gran artista Gil lamentamos lamentamos su fallecimiento una pena él nació en el 58 un pintor extraordinario Gil Garea lamentamos su fallecimiento pues sí desgraciadamente sí cuando usted fue gobernador había un Colima seguro gente hoy en día ha dejado que Colima pues ya esté inseguro y en la bancarrota sobre todo dice Rosa Preciado gracias teniendo un estado con humildes 10 municipios a comparación de otros estados y como y como tienen nuestro estado robado saqueado todas las arcas con imágenes de la inseguridad los que nunca tuvieron un puesto y llegan a tenerlo se vuelven locos con él válgame Dios Salvador Ochoa buenas noches señores Fernando Moreno como siempre a quien le mando saludos que manipula los mensajes pues cuál no sé cómo 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 lo interprete yo no yo no informé cuántos habían fallecido en el cerezo informó los mensajes y las opiniones informó el gobierno de vaya pues ahora sí que está curioso eres un manipulador de mensajes fíjate nomás cómo está eso a ver ya no lo entendí pero en fin pues ahora sí que está está interesante pues qué pena que no no alcanzó a venir Juan Ramón para que nos dijera cómo está la situación del congreso pero pues ya tuvieron algunas sesiones en esta aprobaron al fiscal anticorrupción y lo nombraron me parece que es un es un cuadro bueno me dicen que tiene buen currículo pues está joven y pues vamos ahora a esperar el desempeño acuérdate por qué sacaron al otro señor porque no había hecho nada que estaba al antes a su anterior persona que estuvo al frente que no ha hecho nada así que esperamos que de este señor saber que empieza a caminar y a moverse pues todas esas cosas que están en calidad de pendientes mira unas unas denuncias que se presentan contra funcionarios o ex funcionarios se presentan en la fiscalía en la que está el licenciado Brian y otras se presentan en la fiscalía anticorrupción así es son dos tipos de de denuncias que se reparten y otros se van al juicio político el juicio político no le toca al fiscal anticorrupción el juicio político le toca definirlo al congreso a través del dictamen que emita la comisión de responsabilidades y las investigaciones que hace el propio congreso y presentan después al supremo tribunal de justicia un dictamen un dictamen acusatorio cuando lo van a acusar sería el encargado entonces y es el tribunal de justicia el que por mayoría calificada toma la decisión si si este si procede o no procede no si aplica la sanción que son dos sanciones nada más una es la destitución si el funcionario todavía está en funciones o tiene otro cargo diferente o bien si ya no está la inhabilitación o bien las dos te destituye y te inhabilita hasta por 14 años pero esa decisión no la toma ningún fiscal la toma el congreso quien presenta un dictamen acusatorio ante el tribunal de justicia del estado y por mayoría calificada de magistrados resuelven si da lugar a la sanción pues es lo que vamos a esperar ahora en el curso de los próximos meses no sé pues es lo que han dicho que van es bien que por eso habían apurado también el tema del nombramiento porque no teníamos fiscal anticorrupción exactamente todos hablan de la corrupción pero sin tener fiscal pues como de que estás ahí como se opera no exacto Salvador Ochoa te manda saludos dice que no es cierto que fuiste el mejor gobernador yo no lo he dicho nunca no pero espérate dice quizá el menos peor bueno es correcto así lo has comentado yo nunca he dicho exactamente yo nunca he dicho que he sido el mejor gobernador fíjate que hoy hoy o ayer ayer se me hace estuvieron ahí en los limones estuvo la gobernadora Indira Vizcaíno Silva este muchacho Julio León de los programas federales y le pusieron ya la primer piedra a lo que será el Banco del Bienestar en ese lugar y para esa zona me imagino para toda esa zona y anuncia pero es algo que a lo mejor tú ya leíste para que lo podamos explicar qué funciones va a tener el Banco del Bienestar porque hasta donde yo sé es el que va a manejar los programas sociales los programas sociales federales pero ya hay quien dice no es que va a servir va a ser la banca nuestra banca pero pues entonces va a ser un banco comercial como todos los que conocemos no bueno puede prestar servicios de banca si así lo lo autoriza lo autoriza la Secretaría de Hacienda y la Comisión Bancaria pero fundamentalmente el Banco del Bienestar está orientado a que ahí vaya la gente a cobrar los programas sociales y cualquier recurso que baje por ejemplo un préstamo o un crédito o un apoyo para el campo de avión en lugar de mandártelo con alguien o que vayas a la Secretaría ahí vas al banco directamente si este son los se habló el presidente habló de dos mil setecientas sucursales del Banco del Bienestar actualmente están funcionando este cincuenta y doscientas cincuenta que ya existían desde el gobierno anterior y que las habilitaron como sucursales del Banco del Bienestar porque no hay banco del malestar no 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 es del bienestar si totalmente y lo interesante la competencia no son los del malestar definitivo aunque te cobren las tarjetas caras no 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 y te lleven y te lleven al padrón al buro de crédito no son del no son del malestar ellos hacen lo que quieren y ni que discutan y ahí va a estar ubicada en los limones si ahí ahí van a bueno pusieron ya la primer piedra y ahí en los limones como cuánta gente vive no toda la región es que no es para los limones para toda la región a los de Coquimaclán van a venir a los limones pues no sé si vaya a haber también allá en Coquimaclán y por qué se ponen en Coquimaclán o sea allá hay más gente porque los limones está cerca de lo de Villa ¿no? pues sí pero la gente bueno pues que la pongan en el rancho de Villa es más fácil que las 200 gentes no sé cuántas vivan en los limones pero el rancho de Villa ¿a quién pertenece? ¿a qué municipio? a Colima a Colima no pero esto no es por ¿a quién pertenece los limones? a Coqui a Coqui a Coquimaclán sí pero no tiene nada que ver eso ¿no? bueno no no si no es por municipios este la banca los ciudadanos tienen que atender a ver no hay un banco que te atienda nada más de un solo municipio te atiende de todos los municipios bueno que vayan bueno sí claro por lo pronto mira la buena noticia si es que se puede decir de esa manera que el próximo mes de febrero ajá ya van a poder abrir cuando menos 14 sucursales en el estado de Colima del Banco del Bienestar del Banco del Bienestar esto es en una primera etapa y atenderán únicamente a beneficiarios del programa los programas federales los programas federales sí claro estamos diciendo esto lo dio a conocer Julio Julio León precisamente sí sí ahí van a ir a cobrar exactamente y bueno vamos a ver cómo se va desarrollando y desempeñando eh rogando a a la delincuencia que por favor no me los vayan a ir a asaltar no los vayan a asaltar porque se va a armar ahí una tracatinga buena lo que sí ya quedó claro fíjate no van a tener vigilancia porque la gente va va a retirar su dinero en efectivo no te van a dar cheque ya ya se va a acabar telégrafos que es ahorita una ruta o o los bancos o ya va a ser ahí un punto de respuesta a los beneficiarios de los programas federales de los diversos programas federales o sea una gente que va que vive en Rancho de Villa va a ir hasta Los Limones a cobrar me imagino va a ir hasta Los Limones o una gente que vive en El Chical esa tiene la opción o vas a Los Limones o te vas a a Coquimatlán pues sí pero ¿cuánto vas a gastar en tiempo en pasaje? a peor que vengo ahorita hasta las oficinas de bienestar ¿y por qué no van los de las oficinas de bienestar a los pueblos a repartir? ¿cómo va a llevar dinero? ellos no llevan dinero si las sabritas van a todos los pueblos y la Coca-Cola también y el bimbo también no, no, no ¿cómo no? entonces llevarías dinero ¿te imaginas? ¿a poco crees que los los de las los el bimbo la Coca-Cola y las sabritas les pagan con barajita les pagan con dinero y sí y sí y ahí andan pues sí andan en todos los pueblos llegan a todos los pueblos ¿y las medicinas no llegaron siempre? no, porque no tienen los sistemas de distribución que durante 50, 60 años la Coca-Cola sabritas y bimbo tienen diseñados cuando desaparece el seguro popular desaparece también el sistema de distribución de medicinas y por eso las medicinas no llegan a los pueblos pues muy malo el asunto definitivamente pues lo lo interesante aquí dentro de todo el tema es que el problema de las patrullas ya se resolvió pues tenía razón la gobernadora que se resolviera así como ella lo dijo y está perfecto la salomónica solución ¿tú qué sabes? a ver ¿quién va a pagar la renta a las patrullas? ¿el gobierno del estado o los ayuntamientos? entonces ¿qué le preocupaba a la alcaldesa de Manzalí? seguramente el color el famoso GPS no pero eso está bien que la presidenta se preocupara porque no tuviera el control de la localización de las patrullas el arrendador eso está bien pero ya la secretaria general de gobierno les aclaró que no era así no ya dijo que simple y sencillamente el gobierno del estado va a tener las va a comisionar allá en Manzanillo ¿no? sí se las va a dejar las patrullas allá cualquiera de las instancias obviamente está la Guardia Nacional si no la quiere la Marina cualquier instancia cualquiera la policía de la fiscalía la fiscalía tiene también allá personal y la policía estatal también tiene pues esa fue la salomónica en Manzanillo se quedan las patrullas aunque no las quiera el municipio pues van a operar allá para reforzar la situación allá en Manzanillo pero si eran gratis hombre se hubiera agarrado sí pues bueno ya se hablan de otra serie de situaciones que a nivel chisme es imposible de comentar ¿la sucesión o qué? pues está muy lejos la sucesión no pero si hablan del asunto de lo que será la senaduría que se pelea allá en el segundo distrito ah sí los sirios contra los troyanos cosas que pues a estas alturas yo siento está pero no que Morena está muy unificada ¿en dónde? pues eso dicen bueno pues ahí ahí será lo que será pues yo creo que la ganó muy bien la gobernadora el asunto pues al menos dio el cerrojazo se acabó porque acusaba acusaban también que esas patrullas habían sido adquiridas en tiempos de Nacho y que no estaban bien licitadas y el gobierno de la licenciada de Indira dijo que el sistema nacional de seguridad pública había revisado los procedimientos de licitación y decía ya están o sea quien firmó los contratos del arrendamiento fue el gobierno anterior exactamente está bien ya quedó mira tú decías hace rato de derechos humanos en relación nuevamente al tema del cerezo y efectivamente la comisión de derechos humanos del estado de Colima pues sí ya hizo su comunicado y dice que lamenta profundamente la muerte violenta de nueve internos del centro de readaptación social el cerezo aquí en la ciudad de Colima y espera una pronta recuperación para quienes resultaron heridos en este hecho violento este organismo defensor ya manifestó su preocupación ante los acontecimientos registrados y se solidariza con los familiares de los internos fallecidos si se debe dar una clara explicación a los familiares y una información también que van a hacer cómo van a tener una atención las familias a terminar todo el asunto pues algo pues en fin acuérdate que tenemos cerezo en Manzanillo y cerezo aquí en Tecomán ya veremos de qué manera a mí me tocó la construcción de ambos el de Tecomán y el de Manzanillo el de Manzanillo tenía años cerrado y a mí me tocó reanudarlo e inaugurarlo y el de Tecomán compramos unas instalaciones de uno que fue un mercado grande ahí y ahí se hizo el cerezo de Tecomán ya está ya está el dato ya está el dato a partir de mañana se mantiene no se mantiene en el estatal fíjate lo que dice el boletín en el estado de Colima hay riesgo moderado de COVID por favor no es riesgo moderado eso es bueno eso no es correcto riesgo moderado de qué de contagios o de qué de COVID sí sé por eso de COVID pero cómo de contagios pero si ha habido días de 700 de 600 ¿y cuántos son hoy? todavía no todavía no lo pasan pero pero no ¿no? ¿no te parece la idea? no, no, no es correcto pues no toman en serio las cosas es el minimizar los hechos minimizar no pasa de ser una gripita este no pasa de 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 con papurro con papurro no, de que ya 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 controlamos la la ola ya ya aplanamos la crisis bueno para quienes lo hemos sufrido de adeveras no de amentis el famoso COVID yo digo es una enfermedad verdaderamente peligrosa y de mucho cuidado de mucho que te deja secuelas insisto es que un comentario de la autoridad de que es leve es moderado todo va bien la gente no se cuida digo es que la gente a veces le hace caso a la autoridad y normalmente le hace caso a la autoridad cuando son cosas este se salen de la proporción y de la racionalidad mejor te hicieran caso siempre la gente no habría mucho problema pero te hacen caso en esos temas mira se va se va a saber ayer la situación de lo que pase con este COVID de Omicron lo de Tecomano ayer esas fotos son de estos días son del sábado démosle cuánto 10 días ojalá no ojalá no pase no sea no sea el de Malagüero no si tenía razón la autoridad de que era algo simplón algo que no no venía al caso o todas esas personas alguna de ellas empiecen a reportar que pues no era cierto ojalá 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 no suceda ojalá no suceda ojalá nadie se contagie ojalá porque fíjate desde las pruebas empezaron a escasear las medicinas empezaron a escasear pero a ver Chuy a ver Dios yo que haría muy bien no se puede está bien no se puede impedir enseñe su certificado de vacunación a todo el que quiera entrar ¿por qué no lo haces? eso estaría fácil claro para que no digan que les prohíbes la entrada de un palenque ¿qué tenen el palenque? a ver entre en su certificado no espérate siquiera les dan gel o no hombre un cubrebocas que acaba quieren un cubrebocas a la entrada le exigen el cubrebocas Estados Unidos estaba pidiendo únicamente por avión el certificado de vacunación y le agregaron una prueba de 24 horas antes de que estabas negativo la verdad es que no te lo piden te lo pide la aerolínea cuando vuelas a Estados Unidos te lo pide la aerolínea cuando pasas el de migración gringa te pregunta a veces no siempre aleatorio te pregunta ¿tiene usted ya su certificado de vacunación? tú le dices sí y allá pues esa es la confianza entonces pásale no te pide que se lo muestres si te pidiera que se lo mostraras y le echaste mentiras de que no lo llevabas te cancelan la visa y te detienen si acuérdate que allá el perjurio es pero este pero pero ahora ya cambiaron ya ahora si pasas por tierra o pasas por el puente en Tijuana te lo van a no lo estaban pidiendo y ahora ya únicamente si entrabas en avión llegabas a Los Ángeles llegabas a Phoenix llegabas a Texas o algún lado ahí sí no te lo pedían fíjate repito pero lo tenías que llevar por si te lo pedían sí y ahora ya cambiaron a partir de este lunes quien pase por el puente debe de llevar su certificado de vacunación completa con las dos dosis o una si era de una no si era Johnson porque ah y te dan un listado de cuáles son las vacunas que puedes acreditar la CanSino no ni ni una rusa tampoco hay una rusa que no la Sputnik la Sputnik no Sinovac sí esas sí lo aceptan Sinovac sí pues oye aquí nos nos hacen una pregunta a ver que si tú todavía eres del PRI claro que soy del PRI no veo a que venga esto pero pues no pero sí está preocupado yo quería que me preguntar si estaba vacunado pues estamos con el tema de las vacunas y me sale con lo del PRI sí 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 soy del PRI bueno y mi hija mi hija es diputada del PRI igual otra otra pregunta de esas sacadas dice Jesús García oigan ustedes no piensan conocer la vida en el cerezo pues no yo alguna vez a mí me metió yo lo platicé a mí me metió don Pablo Silva al cerezo pero al que estaba en la penal acá en enfrente de la lo que era la glorieta la glorieta sí sí a mí me metió don Pablo ahí como en el 72 pues yo la conocí también ese yo la conocí el pueblito famoso me tocó estrenar la primer patrulla que hubo en Colima ajá te llevaron era era un un falcón un falcón que lo iba manejando Rodrigo Vergara hoy no mi amigo porque somos amigos y ya lo éramos ya falleció cuando bajé me dijo te ofrece algo le dije avísale a mi papá que aquí me dejaste en la penal yo le aviso y sí le avisó porque mi papá fue luego en la penal no yo fui a hacer un reportaje que me pidió Arturo Noriega Pizano y verdad que yo salí sabes deprimido fui muchacho alguna vez y ahí entré como muchacho a hacer el reportaje tomé fotos y demás ¿saliste deprimido o entraste deprimido? no debe salir uno contento porque ya va a salir uno no entré entusiasmado porque iba a ser un reportaje y salir deprimido de ver la situación tan grave no debe ser sí 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 estaba deprimente Trump sí debe debe ser falta una buena política penitenciaria a nivel nacional donde haya mejor trato mejor alimento mejor muchas cosas más pues se ha hablado mucho de la situación penitenciaria acuérdate de los famosos brazaletes que se supone iban a tener aquí en Colima para empezar a dar libertades condicionales pero pues resulta que eran costos falta el tema de una buena defensoría de oficio porque hay mucha gente que se roba una gallina que no tienen quien les tramite la libertad clásico es la bicicleta y el cilindro de gas sí esos son clásicos entonces hace falta un buen sistema de defensoría de oficio para desahogar y hacerle justicia a mucha gente que justamente o por muy pocos montos están detenidos o no están sentenciados hay mucha gente que tampoco está sentenciada muchas muchas es un tema que se olvida se le olvida a los gobiernos mira lo anunció el presidente recordarás va a salir todos aquellos que de alguna manera la ley de amnistía ándale quienes no hayan cometido delitos con violencia sino delitos menores y qué pasó con ellos quienes hayan sido torturados también no bueno pues ya es que mira el presidente se refería a los del fuero federal sí los del fuero común es la mayoría sí el fuero federal son menos entonces la mayoría de los exámenes era una ley federal o es una ley federal entonces beneficiaba únicamente a los reos federales y hay pocos reos federales excepto el narcotráfico y otros este que se dan sin violencia entonces era para beneficiar a los que estaban adentro pero sin actos de violencia entonces en realidad era cuatro mil de doscientos noventa mil reos federales no doscientos noventa mil reos en lo general creo que noventa mil eran eran federales y de esos noventa mil federales cuatro mil y tantos podrían salir beneficiados y lo hicieron no lo sé este pero lo que debió haber seguido luego es que los gobiernos estatales hubieran modificado sus leyes locales para que también todos los otros doscientos mil casi que había este algunos que no habían cometido hechos violentos este pudieran o con sangre pudieran salir pero nada más fue a nivel federal era una ley federal pues alguien que nos explique porque yo a la fecha ya no escuché jamás ese tema no se volvió a tocar sería porque se vino la pandemia sería porque los juzgados están hasta al tope con la pandemia trabajan a menos a menos ritmo ahora ya se habla nuevamente ahora que está de moda el privatizar todo de las cárceles privadas bueno existen en el país ya empieza a ver existen se le llama obras de mano o llave en mano ajá este creo que la de manzanillo así iba a operar originalmente y algo pasó que no se suspendió y a nosotros nos tocó reactivarla y concluirla y nos llevamos ahí todos los juzgados que había en manzanillo este para concentrarnos ahí rumbo a Chandiablo donde está el Cerezo sí este hay cárceles que las construye la iniciativa privada y te las renta entonces el gobierno paga una renta no las administra la iniciativa privada ajá sino te las rentan al gobierno el edificio el edificio o sea él la gobierna sí sí el gobierno las gobierna la gobierna pero el edificio te lo renta sí así pasa tal vez podría suceder ya algo se habló mucho de que se iba a construir otro penal lo cual pues no no ha prosperado en los años que porque ya eran muchos era mucha la población que había aquí fue cuando también sale esa que te comentaba de la ley para despresurizar mediante reos no de alta peligrosidad otra otra que iban a reenviar a diferentes lugares pues miren en el año 2000 el cerezo de aquí tenía una sobrepoblación llegaba a 1200 cuando su capacidad era para 800 ajá llegaba a 1200 tenía 400 de más cuando se apertura el cerezo de manzanillo este pues se reubica ya mucha gente y creo que cuando yo salí en el 2003 ya andaba en 700 también aquel entonces ahora no sé cuál sea la población cuál sea la población de ambos pues algo algo se debe de hacer al menos ya llamaron la atención hoy con ese asuntito de la mañana de la riña seguramente le llamaron la atención si es lo que querían hacer ya llamaron la atención ojalá ojalá den información puntual pronto y yo repito son riesgos que siempre se corren ningún centro penitenciario está exento de exento de eso hasta en Estados Unidos en todos los lugares hay hechos de esta naturaleza desgraciada desgraciadamente ¿no? Fernando ¿qué opinas tú luego de que ya pasó la fecha del temblor te tocó vivir en él que hoy día ya el ayuntamiento al menos es el que yo veo está levantando la mano el ayuntamiento de Villa de Álvarez para municipalizar fraccionamientos y colonias que por años por años por años han estado volando sin esa municipalización que no le da servicio a la gente a los colonos les echó mentiras el fraccionador y no le dan los servicios que debería ya de estar teniendo a mí se me hace curioso que en este caso Tey Gutiérrez se haya aventado el trompo a luña de empezar a municipalizar todas esas irregularidades ¿qué beneficios le va a traer el ayuntamiento o a quién beneficia? le da el beneficio de que pueden exigir el mejor cumplimiento de los servicios públicos ajá la vigilancia el alumbrado la basura este porque cuando un fraccionamiento no está municipalizado el responsable de los servicios es el que fracciona cuando ya el 50% más uno de los lotes están vendidos y están ya ocupados se puede hacer el trámite de la municipalización antes no si tienes un 25 o 30% de los lotes ocupados no lo puedes municipalizar hasta que tengan más del 50% y quien paga la luz de fraccionamiento quien te encarga de la limpia y de todo pues son son los los que fraccionan yo creo que es muy importante pues en la villa la mayoría de las colonias estas ya están completas ya están completas yo creo que un tema importante es la definición por parte del municipio y la certidumbre hacia los colonos de las áreas verdes porque hay administraciones municipales que las venden un fraccionador te da de acuerdo con la ley te tiene que dar un tanto por ciento del terreno del área vendible para jardines para obra obra municipal aparte tiene que hacer su jardín ahí tiene que hacer otras otras obras pero le da al ayuntamiento parte del terreno un porcentaje no sé si se hace el 10 o el 8 del área vendible para el municipio y el municipio lo vende legalmente puede entrar al camino y lo puede vender excepto si es para obras o espacios públicos que sean destinados un municipio no puede vender un espacio que es para una escuela o que es para el jardín de la colonia por ejemplo lo tiene que respetar sin embargo tú ves que hay disputas a veces entre los colonos empiezan a hacer el jardín y que luego se dan cuenta de que se los quieren vender o que ahí donde la gente fue construyendo una cancha de básquetbol con sus propias aportaciones se las quieren vender yo creo que el ayuntamiento le debería entregar al comité de colonos de cada colonia un plano firmado donde diga esta área es común no se vende no se vende es del fraccionamiento y darle la certidumbre porque entonces cuando la gente hace mejoras por su cuenta hacen un vivero hacen una cancha les dan la certidumbre y la otra si alguien hace un fraccionamiento y le tiene que dar el 8% por decir algo de terreno al ayuntamiento ¿sí? sería recomendable que el ayuntamiento le dijera a ver, a ver, a ver no me des el 8% dame el 4% nada más y con el otro 4% en aquella área que está destinada para jardín y para cancha me haces el jardín y la cancha para que no me dejes los rotos baldíos ahí del municipio hazme la obra de una vez aunque me des menos tierra exacto claro pues o sea eso es lo más lógico y más fácil de negociar para ellos es más fácil de negociar porque te voy a dar la mitad de la tierra te voy a dar tierra yo la vendo y te hago el jardín traigo yo la maquinaria trabajando exacto te hago la cancha pues ahí está la la no recomendación no yo nunca le doy recomendaciones pero eso podría ser puede hacerse es bueno Jesús García dice que no le gusta la forma como está trabajando si hubiera dicho no trabaja pues está bien pero está trabajando que no le guste es otro tema pero está reconociendo que está trabajando exacto César Castlet saludos para todos en especial te manda a ti un saludo Fernando Moreno saludos bueno pues Janet Janet Esquivel Cuevas te mandamos un saludo amiga con muchísimo gusto Fernando pues Juan Ramón ya vimos que no llegó y pues ya no se perdió no se diga seguro que se haya ido en la marcha espero que no haya marchado hoy cuando se plantó el plantón que estaban haciendo los periodistas es por los tres muertos que ha habido en este mes el más el que detona este es es el de la periodista de Tijuana la periodista de Tijuana Lourdes no sé qué se apellida hace dos años en una mañanera fue con el presidente le dijo al presidente que peligraba su vida y decía que tenía ahí está mira ahí está de cuatecamisa negra Juan Ramón así es primera fila ahí está ahí está anda de luto mira ya está ahí de negro ah mira ahí está el color el color nuevo de Palacio ya sabes cómo le dicen al color de ahí es el color chilayo de Colima chilayo de Colima será o la verdad pues no sé yo he comido chilayo pero no sé si será color chilayo pero es el color chilayo de Colima bueno así que mucho gusto este entonces esta periodista fue una mañanera hace dos años en el 19 y le dijo al presidente que tenía temor por su vida sí porque había demandado laboralmente al recién gobernador al gobernador de Baja California Bonilla así fue ella era periodista de una de una televisora de él y la despidieron y de ahí viene la denuncia ante el presidente sí y ahí viene pues desgraciadamente ahora sucede entrevistaron a Bonilla en la mañana a López Dóriga y él dijo que él era ajeno completamente que no tenía nada que ver con pues ya serán las investigaciones serán las investigaciones que sepamos el resultado pero van tres periodistas fíjate en el gobierno de Peña Nieto en los seis años mataron cuarenta cuarenta y cuatro cuarenta y siete periodistas sí en el de Calderón fueron cincuenta y uno en los seis años sí y en los tres años del presidente López Obrador van cincuenta y cuatro wow o sea ya superó en tres años a los seis de Peña Nieto y a los seis de Calderón pues acuérdate que el periodismo siempre ha sido incómodo para algunos informativo para otros pero así es el periodismo y es la práctica de él el que tú estás ejerciendo es el periodismo estamos aquí amigo así estamos y podemos opinar y analizar es lo correcto pues Fernando ya nos vamos con qué nos despedimos con el auditorio ah sabes que déjame decirte esta obra esta pintura que está aquí atrás sí es de un pintor de Colima Alberto Tejeda Jaramillo de Cuauhtémoc ¿no? ya te he comentado no sé si sea de Cuauhtémoc pero es de Colima es más o menos de mi edad ¿ah sí? sí él ha pintado pinta mucho paisaje volcanes ¿qué tendría a ser este paisaje? este es un cuadro que es como una copia de un cuadro de de Velasco de José María Velasco donde es el valle como el valle de México por ahí sí ¿no? por el tipo de vegetación yo deduciría que es sí acá están los volcanes mira sí exactamente no sé si puede la cámara para mí sería el lado de Testruco esos son esos son los volcanes allá de Toluca ¿no? sí y este es un es un paisaje es un paisaje de parecido al de al de al de Velasco si se puede acercar a esta imagen ahí están los volcanes mira pero entonces serían los volcanes de Toluca los de Toluca entonces sí definitivo el Estado de México por el tipo de vegetación no hay pierde sí estamos viendo es una copia de él es una copia no es de Colima no ahí están ahí se ven los volcanes bueno pues con esta no es de Colima el pintor es de Colima esta imagen con esta imagen nos vamos a despedir agradeciéndoles a todos ustedes por la oportunidad que nos dieron de estar a lo largo de estos minutos ojalá que haya sido útil y haya sido de su interés lo que estuvimos aquí con Fernando Moreno Peña y nos vemos el viernes ¿no? nos encontramos el viernes si usted así lo decide allá en el perchero justamente para darle seguimiento a todos los acontecimientos que van el martes todavía está muy joven la semana está lejos del viernes todavía está joven está joven llámale de esa manera está tierna está tiernita todavía le queda tiernita la semana todavía hay mucho que hacer y platicar seguramente de lo que va a suceder que esperemos sean cosas buenas esperemos que sí pues buenas noches a todos buenas noches a todos y pues cuídese sígase cuidando ojalá si no ha ido a la vacuna del refuerzo procure vaya a la vacuna del refuerzo vaya porque es muy muy útil pase buenas noches chau